y que se me pasa también ah ah amigo ah amigo esta auto no? que 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 y la pelota que nadie y la pelota que me da sin la pelota toma ya hay una pelota ¿cómo se coge la pelota? no sé con la W al TF4 es muertísimo buena mira que boda con la pelota no sé qué ahí coge la, coge la que está ahí madre mía que me estoy matando con tus tíos que nos va a matar a todos los tíos ya me sale thank you, thank you que ha pasado que no me ha salido ahí venga ¿qué hay que hacer? ¿ya? ¿cómo es? pero bueno coge la bola coge la bola la pelota ¿dónde está? ¿dónde está? tirada, tirada la tiro sin querer me tiré aquí ¡ay! ¡está entrando la bola aquí! ¡no es nada! ¡guay, sí me he matado todo! no lo dejo ¡venga, corre, corre, corre! ¡alte atacar! ¡alte atacar! ¡se puede pasar, eh! ¡proteger al K. ¡proteger al K. ¡proteger al K. ¡ah, pasamos! ¿cómo se pasa? ¿cómo se hace? ¡bueno! ¡dispara! ¡ah, metí bola, vení! ¡qué estén! ¡pum, pum, 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 pum! hasta ahí vuelve en medio al pasado, ¿no? sí, sí, sí ¡ah, ahí intentarlo! ¡ah, ahí fue los amigos, ¿no? ¡mato, no! ¿qué hizo lo de reikinado? ok ¡sí, a mí me han salido con la cintura! ¡sí, a mí me han salido con la cintura! ¡qué es, qué, 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 qué. ¡uy, me ha gustado, eh! ¡y enfrente, en qué enfrente! ¡y, al vuelo de esta, hola! ¡uy! para la calle la edad insista por la hora se va, se va, se va, se va por el punto matando josh oh corre con ella madre de dios la puta bola tío, estoy perdísimo está aquí, está aquí, está aquí pero si te lo voy a decir corre, corre, corre corre, corre josh 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 j josh 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 ¡Mierda! ¡Este va con la pelota! ¡Eso dónde va! ¡Ese va! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Corre! 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 Bueno, pero bueno, pero bueno... ¿Quién? ¿Me mata? ¿Por qué me pegaste aquí? ¿El juego de adiós? ¿O quién? ¿Qué? ¡Bueno, bueno! ¡No jodas, eh! ¡Muere, te cuento! ¡Tira, a ver si ves! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, por él! ¡Le va, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Está dos muertos! ¡Venga, venga, venga! ¡Quitádmelo, quitádmelo el medio! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Fuera! 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 Se carga, se carga a toda la gente, meманita la tendra... ¡Ya! Joder, tío. Uy, 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 uy. Qué mal pinta entonces. El tío tiene un mal pinto. Bueno. ¿Tiene una bola? Corre. Diga, venga. Stan va el para delante. corre corre aquí con la espada es una espada pasa, pasa, pasa pasa, pasa, pasa mira aquí, mira aquí la intención era que la espada es muy buena corre, corre el martillo tiene una ventaja sobre la espada y tú y tú vas con la espada pero que hasta la puerta de mi espada cuidado, cuidado joder de tío, me da tiempo de jugar bola la coja que, 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 que venga, vienes? si para pasa No, 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 no. ¿Me has matado, Barrián? Sí, aquí arriba la puta bola, tío. El colmo. El colmo de la cabrón. ¿Dé, va? Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nadie va a comer. ¿Cómo se me anaca? Eh, es un counterfunción. Ya está, es todo eso. Pero bueno, tío. ¿Se muere? Sí, 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 es para mí. A mí me va a faltar 20, ¿verdad? Este, este, este. No, 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 no. ¡Curre, curre, curre! ¡Curre! ¡Cuidada de ahí! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Sácala, sácala, sácala de ahí! Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está el fondo? ¡Mierda! Alguien por la otra banda, alguien por la otra banda. ¡Ahora, ahora! ¡Aquí! ¡Porred! 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 ¡Joder, hostias! ¡Ahí va! ¡Joder! 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 No está la bola, así. ¿Qué? Es que no... ¡Cógela, cógela! ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡No! ¡Dale, dale, dale! Pasa, 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 pasa. Joder, y Gael me ha vuelto a matar. Cuidado. ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Uy, va, va! ¿Dónde está el botón? ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Hostia! ¡Me ha matado una de aquí y cuatro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahhh! ¡Qué violencia! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ey, otra vez! ¡Me ha matado un Igael! ¡Venga, matado a casi nadie! ¡Mata! ¡Cuál es la! ¿Dónde está la otra banda? ¡Alguien por la otra banda! ¡Alguien por la otra banda! ¡Alguien por la otra banda del todo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Tío, ostras! ¿Por qué no avanzáis por la otra banda? No se puede, no se puede Obviamente un malo A ver, Chara Al otro banda, al otro banda ¡Paso! ¿Dónde está la bola? ¿Aquí o aquí? ¡Pensad! 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 Se está complicando, ¿Está complicando? 1 minuto. Como el mate. Como esto, justamente. Por aquí, por aquí. Me da ventaja, tío, a la hora de... Me da ventaja. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Casi llegó! ¡Casi llegó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiene aquí! ¡Píala, píala, píala! ¡Píala! ¡Venga, ahora tengo una hostias! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Porque lo están apoyando! ¡Vamos! ¡No llegas, hombre! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Mi arraba! ¡Lo siento, Weakney! ¡No pasa nada! Cursa la madre familia. 4 goles 3 goles 4 goles 4 goles